Y el exterminador se alzará Mientras llueve el fuego Mientras llueva, ¿no? Es que llueve es una acción No es un deseo, o sea, quiero decir Ni es una posibilidad Ah, claro, si dicen mientras llueva ¿Sabes qué pasa? Que lo escribí Una sola vez Y era un expreso deseo, ¿vale? Y mientras llueva yo haré tal Después cambié la letra Y se me olvidó cambiar el... Mientras llueve el fuego Y el fuego y azufre Toda vida se consumirá Besará nuestra santidad Toda vida se consumirá Póngelo otra vez, ¿ah, sí? ¿Vale? Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás Porque ya el resto ya lo sé Y lado Del diluvio Del final Seremos Rescatados Mientras llueve el fuego y azufre Mientras llueve el fuego y azufre Toda vida se consumirá Sin ti me siento solo e incompleto Dío, qué temazo, tío Es que por ver ahora esto, tío Es que es una montaña rusa Sí, totalmente Al lío, ¿no? Al lío Let's go to the trouble Qué mortal, bish No? Venga, bueno ¿Qué pasó? ¿Y yo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me dejó usted ¿Va a estar tan gorda aguanto, eh? ¿Cómo? ¿Io? Es tan buen ¿Qué pasó? Worth wichtig ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?